Autoridades de la Universidad Regional del Sureste presentaron su plan estratégico a realizar durante el año 2016, que incluye temas de mejora en la calidad educativa, reacreditación de su Facultad de Medicina y Cirugía, así como lograr el reconocimiento de calidad nivel 1 que otorgan los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Por otra parte, la autoevaluación de las licenciaturas en psicología, enfermería y cirujano dentista. El rector de la URCE, Benjamín Alonso Smith Arango, detalló que se ampliarán sus posgrados, la matrícula se mantiene, así como su programa de reforzamiento para mejorar el razonamiento lógico-matemático y comprensión de la lectura. Sobre el que estamos trabajando y vamos a trabajar en este 2016 es la consolidación de la calidad de nuestros servicios. Tenemos en espera crecer en ofertas. Estamos más bien consolidando lo que tenemos porque necesitamos incrementar mucho la calidad dada la competitividad a que deben estar sujetos los egresados. En este sentido, estamos ahorita trabajando con la capacitación de nuestros docentes en grado máximo. Respecto a la reforma educativa en Oaxaca, Alonso Smith Arango dijo que es necesaria y es un proceso educativo continuo. Lo que estamos viviendo ahorita es una reforma administrativa. Falta el tema educativo con los planes de estudio, un reto que está por venir para delimitar el modelo educativo en Oaxaca. La verdadera reforma educativa no ha llegado. La verdadera reforma educativa, es decir, planes de estudio, metodologías, modelo educativo, etc. Pero es evidente que no se puede hacer eso si no se ordena primero todo lo que es administrativo. Ahorita estamos viendo que administrativamente se está organizando. Creo que el reto apenas viene, la verdadera reforma educativa, cuando se estudien, se vean los planes y programas. ¿Qué modelo educativo vamos a seguir en las diferentes áreas de la república? ¿Con qué características propias y cuál es el derroteo que vamos a seguir en mi ocasión? Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MDM Televisión, Celestino Chacón.